Porque es momento de clásicos, a mí que me gusta mucho. Fórmula Vita está con nosotros. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Muy contentos de estar acá presentes. Muchas gracias por la invitación. Nos encanta el lookete, antes que nada. Me encanta. El look, la música, todo. Y es un mix lindo el que armaron, ¿no? Porque vienen de diferentes agrupaciones, de alguna manera. ¿Y qué llevan? ¿Cuatro años, cinco años? Cuatro o cinco años estamos ahí. Nunca sabemos bien cuánto es porque... Porque nos conocemos tanto hace tanto tiempo. ¿Hace cuánto? Aunque nos conocemos años, diez años más. Pero nunca habíamos hecho una banda propia nosotros. Entonces, la amistad ya viene hace tantos años que, bueno, ahora forzarla para esto, para Fórmula Vita, que es un gran proyecto que estamos integrando. ¿Cómo fue este año? Bueno, difícil, por todo lo que es de público conocimiento. Pero, bueno, de a poquito fuimos juntándonos, rearmando a través de streamings. Y, bueno, de a poquito ir contactándonos con bares y con lugares. ¿Te amigaron con el streaming? ¿Eh? ¿Te amigaron con el streaming? Es difícil, al principio. Pero sí. Sí. Cuesta un poco, pero pudimos hacer uno que fue muy multitudinario. Y después, bueno, ahora intentando volver a lo que es la escena en vivo, que es lo nuestro. Lo nuestro es tocar en vivo fin de semana tras fin de semana. Eso es lo nuestro. ¿Y qué hay por ahora? Y ahora vamos a estar en Cañuelas, vamos a estar en San Vicente, Zona Sur, después vamos también a Zona Norte. Vamos a volver a que estuvimos en Ramallo, en San Pedro también. Así que nos siguen las redes sociales, arroba formula.bit y se enteran todos. Formula.bit. ¿Cuál es la que prefieren ustedes? ¿Instagram? Instagram es la que estamos ahí como más. El Instagram. Yo soy más del Facebook. ¿Más Face? Sí, soy más de la década del 90. Me quedé ahí, ¿viste? Pero bueno. Hay uno que tiene más Tinder ahí, pero no voy a tirar nombre. No, ya está. Mirá, ya lo vi. Ya lo vi atrás, escondido, pero ya sé cuál es. Pero entonces lo buscan siempre como fórmula.bit, que se escribe Beat. Exactamente. Ahí está. Para todas las edades, hay que contarles a todos. Face, tenemos Instagram. A vos te iba a decir que tenés YouTube, que está bien. Sí, es verdad. Digamos que es YouTube, por ejemplo, el tuyo, y el Tinder de nuestro amigo. Bueno, claro. Hace así, hace no. Aparte está bien, se abre la mano, pobre Lourdes. Quiero escucharlos. ¿Quieres escucharlos? Sí. ¿Qué nos van a tocar? Vamos a empezar con un tema de pura Beatlemania. El álbum A Hard Day's Night. ¡Wow! Dale. Y el tema es A Hard Day's Night. ¡Qué bueno! Perfecto. Fórmula Beat acá en Glue y Pep. Muchas gracias. ¡Chut! ¡Gracias! 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 A ver, nos estaban adelantando que ya empiezan con los shows en vivo. Este fin de... Este fin de vamos a estar en Cañuelas, en Alejandro Petión, más precisamente. ¿Cuándo? ¿Hoy o mañana? Este sábado. No, hoy no. Este fin de nos tomamos de relax. Perfecto. Bien, muy bien. Este fin de ya ayer tuvimos en Merlo, así que ya después seguimos Cañuelas. Estamos en San Vicente, vamos a estar en Tigre, vamos a estar por todos lados. La verdad que si me tengo que acordar todo eso... No, olvidate, pero siempre hacen giras, por supuesto. Todos los fines de semana estamos tocando. Todo el territorio nacional hacen giras constantemente y han hecho también en el plano latinoamericano, digo, ustedes también. Han recorrido mucho. ¿Dónde se ve un fanatismo en el plano latinoamericano por los Beatles? Nosotros tocamos mucho por lo que es conurbano y eso nos fascina, pero saliendo de Argentina... Saliendo de Argentina. Saliendo de Argentina en Brasil está a full el furor Beatle y más porque, bueno, recibiendo de argentinos que estamos allá es también imponente. Bien, ¿se debe a algo en particular o cómo? A la belleza de Iván. A la belleza de Iván. Generalmente. Es eso, por eso es el fanatismo. No dicen lo mismo de mí, pero bueno. Al lado tuyo, viste, bueno. Bueno, ¿podemos escuchar uno más? Claro que no, mucho gusto. Bueno, ¿cuál? 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 Quedó toda la información de todas las fechas que vienen de acá a mayo y seguimos el año. Buenísimo. Bueno, esperemos que los protocolos nos ayuden, que los cuidados se mantengan para que la presencialidad también en los shows sea una constante todo el año. Éxitos, chicos. Muchísimas gracias. Gracias.